¿Qué tal? Laura Huemán, sin amigos de Noticias 22. Un placer saludarlos en esta ocasión desde la librería de Rosario Castellanos, donde dentro de unos minutos va a iniciar la presentación de Simple Perversión Oral. Es un placer poder conversar con su autora, Margo Glantz. Muchas gracias. Un cuento que se deriva de una novela, pero que además sucede en un lugar muy particular. El Dentista. El Dentista. El Dentista. ¿Cómo busca usted esta exploración? ¿Qué exploración hace de esta sala de espera? Es una de las ocupaciones menos favoritas, pero importantísimas en mi vida. Y mi Dentista es un Dentista extraordinario, pero muy lento. Y además tiene pacientes a todo México. Y cuando va uno al Dentista, aunque tenga cita, hay que esperar horas. Entonces yo me dedico a leer y decidí escribir un libro. Y llevo 15 años trabajando en el libro y salió este fragmento. Así que, como usted ve, soy más lenta que mi Dentista, pero ahí va. Muy bien. Usted trabaja muchas veces en referencia al cuerpo humano. ¿Qué exploración, qué indagación hace en esta ocasión? Y sobre todo, ¿cómo redondea toda esta exploración del cuerpo humano? Mire, he trabajado, como usted dice, el cuerpo humano y lo voy fragmentando. Y ahora estoy en los dientes, ¿no? Soy muy autobiográfica en mis textos, soy muy autoreferencial, mejor dicho. Y bueno, si una de las actividades más continuas que tengo en la vida es ir al Dentista, y los dientes son parte fundamental del cuerpo humano, pues entonces he tenido que escribir un libro sobre los dientes, siguiendo mi propia trayectoria, ¿no? Es decir, este libro no solo es un libro sobre el Dentista, aunque fundamentalmente es sobre una persona que está en la sala de espera del Dentista y que luego pasa a una de las múltiples salas donde ya está en el sillón, donde el dentista va a intervenir su boca, pero también tiene que esperar con la boca abierta mientras llega el dentista en las cuatro o cinco salas que tiene el dentista. Pero al mismo tiempo, como tengo que esperar mucho, leo mucho. Entonces me paso la vida leyendo, a veces leo las revistas que están en la mesa del dentista, pero leo muchos libros que llevo conmigo en mi bolsa de mano. Y he leído, soy lectora voracísima, llevo muchísimos años leyendo desde muy pequeña, y cuando voy al Dentista leo, pero con una devoción impresionante, y mientras estoy en la sala de espera, y mientras espero al Dentista en la sala ya de consulta. Entonces siempre tengo un libro en mi regazo, siempre tengo uno o dos en mi bolsa. Así que he leído, y entonces hablo sobre mis lecturas y sobre mis experiencias dentales. Tiempo de reflexión, pero también tiempo de nerviosismo. ¿Es así? ¿Cómo es la relación con su dentista, sobre todo con su propio cuerpo? ¿Hay alguna significación o no? A veces se referencia a esta reflexión sobre el propio cuerpo. ¿Cuál es la suya? Bueno, depende del órgano del cuerpo que estoy tratando en el texto específico que está escribiendo. En este caso, bueno, la reflexión es sobre mi propia dentadura, sobre los dientes que me han ido quitando, sobre los puentes que me han puesto, sobre las horas eternas que tengo que esperar con la boca abierta, sobre los instrumentos que entran en la boca de uno, sobre el aljimato que le ponen para poner los moldes, las observaciones que hace el dentista, la relación con las técnicas dentales que son encantadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también hago una especie de reflexión sobre el cuerpo en general, y sobre lo que significa tanto anatómica como fisiológicamente, el hecho de tener dientes. Y también relaciono mis dientes con los dientes de otras especies de mamíferos, ¿no? Por ejemplo, trabajo los dientes de los felinos o los de las cobras, y también los de Drácula, porque es importante, Drácula es una figura fundamental, y aunque usted no lo crea, hay una cantidad enorme de escritores y de obras de arte que tienen que ver con los dientes. Entonces estoy encontrando material suficiente como para ir ampliando mi propia reflexión. Y bueno, en estas horas de espera, ¿usted no escucha, no platica con otros pacientes que están igualmente esperando? ¿No se nutre de ellos también? Mire, a veces sí, a veces me divierte mucho oírlos, pero últimamente, como todo el mundo tiene su celular, cada quien habla con su celular, entonces ya casi no hablan entre sí, sino con el celular. Entonces yo a veces intervengo con el oído en las conversaciones de mis compañeros pacientes, pero no hablo con ellos, oigo lo que dicen, y a veces pongo lo que dicen en mi libro, espero que no se ofendan. Pues muchísimas gracias por la entrevista, ahí tienen ustedes Simple Perversión Oral de Margo Glantz. Muchas gracias por la entrevista, y regresamos con ustedes al estudio. Gracias. Gracias.